Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro, me encuentro en la habitación del hotel, mi madre está detrás de la cámara, mi hermana, di algo Hello Mamá Hello Ari Hola Nada, un video muy 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 cortito, acaba de salir la beta hace nada, muchas gracias a Damián, hermanazo, gracias por avisarme La iluminación es un asco, el sonido es un asco, necesitas saber como va a ser la edición Pero en la descripción tienen dos links, el primero es de 64 bits, el segundo es de 32 bits Por favor, bájenla de una vez, no tengo los links de IOS, si los consigo mientras estoy editando los dejaré también en la descripción Pero creo que solamente está para Android, recuerden que eso tiene muy 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 poquitas posibilidades de entrar porque se hace eco por todos lados Y por lo general son solamente 10.000, 20.000 instalaciones, o sea los primeros que lo haga Está muy bueno, hay cositas muy interesantes, sobre todo está la nueva zona EBR, yo la voy a descargar y vamos a ver si dedicamos un video ya en los próximos días Cuando esté un poquito con mayor disponibilidad Los cuero mucho y pendiente con el video de mañana en la mañana Chau 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 Chau